Cuando los regalos te caen del cielo, lo único que tienes que hacer es aprovecharlos con todas tus fuerzas. Es una idea genial. Por eso los sábados a las 22, del mismo actor, te ponemos dos. ¿Es una promesa o una amenaza? Este sábado, Cine por Dos, con Dwayne Johnson. Eso esté muy bueno. Sí, ya lo sé. En AXN.